Están atentando contra obras de arte, obras del mismo Dalí o incluso Goya. Me recuerdan esa clase de atentado, arte a la tortilla de papa, leche a cebolla. Han asaltado tantas obras, gente de gringis durante este año. Hasta yo en mi casa estaba temiendo que asaltaran la obra del cuarto baño. Y se temen cada museo que sus obras sean asaltadas. Pero el quiche está muy tranquilo que en el museo del carnaval no va a pasar nada. Siete años lo ofendido, no le gusta mi respeto. No pasa nada, me vuelvo a armar ya con su muerto, con su muerto. El Felipe Juan Florian de todos los santos, el muchacho cada vez la lía más parda. Ya solo se diferencia de su abuelo, en que este siempre que sale nunca defraudan. Ha salido a Navajazo, de una discoteca esta noche buena. Después de los tiros que se ha pegado, y saltarse las normas en la pandemia. Y lo raro no es que este niño sea siempre tan menebada. Es que es el COVID-19, las pintoritas, los navajazo, y no lo matan. Si eres un año lo ofendido, no le gusta mi respeto. No pasa nada, me vuelvo a armar ya con su muerto, con su muerto. No pasa nada, me vuelvo a armar ya con su muerto.